Morena, por cinco minutos, hasta por cinco minutos, a favor. Con su venia, Presidenta. Senadores conservadores ahora vienen camuflajeados de derechohumanistas, muy defensores del principio pro-persona. No, miren, hay que ser muy claros en la discusión de este tema. Yo quiero hablar en un español muy llano porque es fundamental que el pueblo de México tenga un conocimiento claro, profundo de lo que estamos debatiendo en esta ocasión. Porque, como los legisladores conservadores son muy leguleyos y han estado aquí vertiendo una gran verborrea para tratar de confundir a la población, decir que estamos eliminando derechos, que no va a haber la posibilidad de defensa y una serie de barbaridades propias de su estilo. Pero, miren, hay que decir que el fondo de este asunto tiene que ver con que han estado utilizando, han estado manipulando políticamente al Poder Judicial para sabotear, o mejor dicho, para intentar sabotear el proceso de transformación nacional. Y que han abusado de la ley de amparo para, en los hechos, anular leyes y con ello la voluntad popular expresada a través de los representantes del pueblo de México. Porque es inconcebible que una persona que ha sido designada, mas no electa, contravenga la voluntad de 30 millones de mexicanos que se expresaron en las urnas y que votaron a favor de un proyecto de cambio político, social y económico que debe y merece modificar y crear nuevas leyes para concretar la transformación. O sea, que lo que no ganaron en las urnas quieren conseguirlo a través de los tribunales y erigir al Poder Judicial, pues que lo tienen cooptado, por cierto, en Supremo Poder Conservador, para someter al Ejecutivo, al Legislativo y con ello también al pueblo de México. Eso es lo que han intentado. Y es que dictando suspensiones con efectos generales, para normas jurídicas, han invadido las competencias del Congreso de la Unión, violentando el principio de separación de poderes y anulando las decisiones del Legislativo y con ello la voluntad del pueblo de México. Yo quiero recordarles lo que establece el artículo 39 de la Constitución, en el sentido de que la soberanía reside única y esencialmente en el pueblo y ello se manifiesta a través de sus representantes electos democráticamente. Decía el maestro Burgoa que cuando la declaración de inconstitucionalidad se aplica erga ovnes frente a todas las personas, existiría una derogación de una ley por la vía jurisdiccional y esto equivale a que los jueces asuman el papel de legisladores y entonces se concretaría la supeditación del poder legislativo ante el poder judicial. Y como en este contexto hay mano negra y hay manipulación del bando conservador que ha cooptado a una buena parte del poder judicial, pues entonces sucedería lo que decía el maestro Burgoa, de que se supedita el legislativo al judicial y entonces su maestro Claudio X. González sería el gran legislador de este país. Por eso están tan molestos y por eso están tan desesperados, porque saben que se les va a terminar su trampa. Quiero también decirles, porque aquí se hablaba de una supuesta defensa de principios constitucionales falsamente, recordarles lo que establece el artículo 107 constitucional, donde clara y expresamente se consagra el principio de relatividad en el amparo. Dice, artículo 107 constitucional, las controversias de que hable el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos… Permítame, senador, permítame. ¿Con qué objeto, senador Encinas? Pasa el senador. ¿Acepta el orador una pregunta del senador Encinas? Sí, terminando por allá. Al concluir su participación. Prósigo. Se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes. Fracción primera. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El efecto de la sentencia tendrá que ver exclusivamente con la esfera jurídica del quejoso. Entonces, es falso que se contravenga la Constitución como aquí se ha sostenido. Concluyo diciéndoles, esta reforma habrá de ser aprobada y con ello se les acabó la chicana. Legisladores, conservadores, falsarios. Permítame, senador. Ahora sí, la pregunta. Acepta la pregunta, ¿verdad, senador Holguín? Del senador Meneses. Un minuto para la pregunta y dos para la respuesta. Muy bien, gracias. Con su permiso, señora presidenta. Señor senador, yo le quiero preguntar lo siguiente. ¿Usted acepta de antemano el plan para que se voten los jueces de manera democrática? Esto es un… bueno, para muchos no es del todo correcto, pero ¿usted aceptaría que ahora que si se diera esto, el votante llegara a exigirle al juez que lo parara porque él votó por él o seguimos con el sistema actual donde el ciudadano se puede defender ante una instancia como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los jueces son designados por cuerpos colegiados previamente votados? De la otra manera sería voto directo y entonces el ciudadano le diría yo voté por ti y ahora me tienes que dar la razón a mí. ¿Qué opinas? Yo creo que es el mejor sistema que puede implementarse porque debe haber legitimidad en la selección de los juzgadores y deben obedecer al interés y a la voluntad ciudadana y no a grupos de intereses creados y a cúpulas amafiadas como actualmente sucede. Porque hay el ejemplo de un juez, Castillo, se apellida, que concedió suspensiones generales contra normas, contra múltiples normas jurídicas aprobadas por el Ejecutivo a cambio de que lo hiciera el magistrado y defendiendo clara y evidentemente intereses económicos de empresas extranjeras en materia de energéticos. Entonces, ahí no se tutela ningún interés pro persona, como se ha manifestado aquí. Están defendiendo los intereses económicos de las corporaciones, los intereses creados, utilizando esta herramienta, excediéndose en el uso de esta facultad que les concede todavía hasta hoy la ley de amparo para proteger esos intereses mezquinos y oscuros que promueve el bando conservado. Entonces, concluyo diciéndole, estoy a favor totalmente de que los jueces sean electos mediante el voto directo de la ciudadanía. Permítame, senador. Antes de que concluyera usted su participación, levantaron la mano el senador Mancera y el senador Hurtado. ¿Con qué objeto, senador Mancera? Gracias, presidenta. Si el senador me acepta una pregunta. ¿Senador Olguín acepta una pregunta del senador Mancera? Sí, con gusto. Un minuto para la pregunta, dos para la respuesta. Gracias, senador. Si me pudiera usted decir, entonces, ¿en dónde considera que está el fundamento de la suspensión en la Constitución? Desde su punto de vista, ¿en dónde está el fundamento de la Constitución? ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos debatiendo una sentencia de fondo de amparo? ¿Qué tiene que ver? Eso si usted me puede resolver, porque el senador Zamora no pudo. Entonces, a ver si usted nos lo puede explicar. Decirle que la interpretación que usted adujo en su intervención no tiene sentido, porque contraviene la fracción primera del artículo 107 constitucional, que consagra el principio de relatividad en las sentencias de amparo. Y entonces, el hecho de conceder suspensiones generales, cuando se revisa la inconstitucionalidad de normas jurídicas, no tiene sustento constitucional. El sustento son interpretaciones manipuladas que han hecho los juzgadores, dominados por el bloque reaccionario para proteger intereses mezquinos. No tiene sustento constitucional el otorgamiento de la suspensión con efectos generales. No tiene fundamento constitucional, porque contraviene el principio de relatividad, que repito, se consagra de manera muy clara y expresa en el artículo primero, en la fracción primera del artículo 107 constitucional. No puede haber un criterio que contravenga un precepto constitucional, ni cualquiera interpretación. Permítame, senador Holguín. ¿Con qué objeto, senador Reyes Hurtado? Preguntar si por su conducto el orador me permite una pregunta. ¿Acepta una pregunta del senador Hurtado? Sí, claro, presidente. Hasta un minuto la pregunta y dos la respuesta, senador. Gracias, presidenta. El orador señalaba con precisión el tema de la relatividad de las sentencias. Se ha hablado mucho durante la sesión del efecto relativo de las sentencias. Todos los criterios han sido respecto al fondo, porque el efecto relativo de las sentencias tiene que ver con el fondo. En ningún momento la ley de amparo ni la Constitución habla del efecto relativo de la suspensión. Ese es un efecto natural. La suspensión nunca debe atraer mayores beneficios al quejoso que los que lograría con la sentencia de fondo. La suspensión nunca debe atraer ni perjuicios, mucho menos perjuicios a terceros que no son parte en el juicio. Y puede haber una ley… siempre en una ley hay derechos y obligaciones encontrados, lo que a alguien le perjudica le puede beneficiar a otros y entonces una suspensión sería violatoria de derechos humanos en esos términos. Mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué opina el orador respecto al alcance excesivo precisamente en los antecedentes de jueces de distrito sobre los efectos de la suspensión en términos generales tratándose de leyes? Lo reitero, ha habido un uso abusivo de la suspensión que contraviene un precepto constitucional, que efectivamente si en la revisión de fondo del asunto al emitir la sentencia no puede aplicar la suspensión con efectos generales para una norma jurídica, pues menos en el otorgamiento de la suspensión. Pero más allá de las cuestiones técnicas jurídicas, pues estamos ante un poder que ha sido cooptado, que ha sido intervenido, manipulado por el bando reaccionario y que como una herramienta política han utilizado las suspensiones para tratar de entorpecer, de boicotear el avance del proceso de transformación nacional. Por eso celebro que vayamos a aprobar esta reforma, porque vamos a eliminarles la chicana con esta decisión y vamos a defender la voluntad popular, la voluntad mayoritaria, la soberanía del pueblo de México expresada a través de las decisiones de sus representantes populares. Gracias, gracias, senador. Muy amable. Gracias, presidente. ¿Con qué objeto, senadora Valderas? Gracias. 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 Gracias.